Vámonos a todos los troqueros Señores, pido permiso Pa' cantar este corridón Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una mujer pasajor El troquero levantó Le pregunto por su nombre Y que qué rumbo llevaba Vengo a ver a mi familia Que hoy espera mi llegada Cuando pases esas lomas Manejas muy con cuidado Hay curribas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas Que se di un visan allá Es el rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Lo andan a los troqueros Arriba los sombreros Arriba los sombreros Arriba el periquito La Cuba ¡Ánimo! Señor pase de pa' adentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año que murió Hace un año En estas fechas En esas curvas choco Se alcanzó a salir del carro Y poquito camino Desde entonces Se aparece Pero ya Sin la esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar Hasta su casa Ya con esa Y me despido Esta es una Historia cierta Esto le pasó A un troquero Que le dio Ray A una muerta Cuando cariño Pazó a los troqueros